Hoy se acompanemos, empieza la carrera, empieza la prueba, empieza la prueba, es una cuenta, una alta cuenta De los creadores del Rapilento, Cosmopueblita, Tranquitenso y el Frescalor, llega el Cienciocio Aprende disfrutando en la provincia de Teruel, haz de tu destino pendiente, el preferente Han ido muy bien, menos hoy que nos ha llovido un poquito y bueno ha venido menos gente a este acto Pero aún así la parte de arriba de la Plaza de Toros se ha llenado y no ha faltado participación en ninguna de las carreras Y todos los demás días todos los actos estaban bastante llenos, ha habido mucha gente de fuera Y esperamos que al próximo año sean igual o incluso mejor Bueno, a las pedestres le queda cuerda, ¿no? Porque aquí hay gente Le queda cuerda, le queda cuerda, ahora empezaremos las 25 vueltas y nos quedan las 40 que es lo más importante de esta tarde Gracias ¡Muy bien! ¡H mitigate! Saludos Trencielo Nantes Muy muy bien Soy un Jimmy Que hay chance para un día Que hay un amigo Me llamo Cualco Cosa, Cualco Pares, Pares Promienta Sí Quality o maravilloso Job Realm En elichtigón unchee Comienza economia anything obic rent ¡Suscríbete al canal! Fiesta del Pilar, mostrando el cartel anunciado de la fiesta del Pilar. Exacto, ya tenemos cartel para las próximas fiestas del Pilar 2023. Nuestro ganador no ha podido asistir, dejativa, pero lo hemos presentado junto con la reina de fiestas y esperamos que a todos los calandinos les haya gustado, es bastante divertido. Además este año también han querido incluir el melocotón de Calanda. Bueno, muy bien. ¿Hoy qué se siente al ser concejal y enseñar este cartel que ya llevas con los cuatro? Bueno, pues muchísima ilusión porque ya acabamos unas fiestas, hoy es el último día de las fiestas de San Roque y ya empezamos a preparar las fiestas del Pilar ya al máximo y esperándolas también con ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!